productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. Bueno, hoy tenemos un invitado internacional, hoy vamos a tener el privilegio de conversar con Leonardo Guarín Acosta, quien es administrador de negocios con énfasis en mercadeo, es un profesional egresado de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, tiene más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales en empresas del sector comercial y tecnológico, y en la mañana de hoy vamos a vamos a tenerlo conversando ya con la gorrita o el carácter de creador del producto Vivo Bien PH, que es un producto enfocado a la implementación tecnológica para el sector de la propiedad horizontal, que nosotros acá le llamamos condominios, y él está enfocado en la zona de Colombia y Latinoamérica. Para nosotros es un privilegio tenerlo la mañana de hoy en el programa, y le damos la bienvenida, ¿Cómo estás Leonardo? Bienvenido a este espacio, productos y servicios para condominios. Hola, muy buenos días a todos, ¿Cómo están? Un placer estar aquí, hace tiempo los escucho, estoy enterado de ustedes, y bueno, por fin pudimos tener esta conversación después de tanto tiempo, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Qué bueno. Leonardo, nosotros hemos visto, sobre todo a partir de la pandemia y todo lo que ha significado esto, la importancia de la tecnología en la propiedad horizontal, en los condominios y en los consorcios, como lo llaman en otros países, ¿No? Así es. Pero indudablemente que la pandemia nos marcó un hito, y creo que nos nos hizo avanzar unos cuantos años, no sé cuántos años, pero me gustaría que empezáramos a conversar de el gran beneficio de la tecnología en la gestión de la propiedad horizontal. Sí, mira, aquí después te cuento, a ver, como tú lo mencionas, la pandemia potencializó a muchos, a muchas empresas que se dedican al desarrollo tecnológico o a la comunicación virtual, entre esas nosotros, Vivo 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 es un producto enfocado cien por ciento en 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 virtualidad y en tecnología, y y uno pensaría que la pandemia no trae nada bueno, pero a nosotros por el contrario nos nos potencializó bastante en Colombia, y eso obliga a la gente a que tengamos un cambio porque las cosas en el mundo van evolucionando, y nosotros no podemos quedarnos atrás en el en el tema de la evolución tecnológica o digital, ¿sí? Nosotros aquí en Colombia decidimos, antes del inicio de la pandemia, apostar por un tema de asambleas para propietarios de copropiedades, perdón, o de condominios, como lo llaman en otros lados, asambleas virtuales, y y explorábamos, explorábamos, y a nadie le gustaba todo, quería presencial, pero una vez empezó la pandemia y el gobierno nacional decretó estado de emergencia, todas las asambleas se tuvieron que hacer virtualmente, eso nos obligó a un cambio, y hoy la gente prefiere eso a estar reunido presencialmente, bueno, pues por todavía por un tema de de contagio, y ha potencializado a la empresa, eso nos dio, pues que nos saliéramos del mercado, nos potencializáramos, llegáramos a una curva de crecimiento bastante alta, y allí la gente empezó a conocernos un poco más, pero sin duda, los administradores, el entorno de la propiedad horizontal de los condominios, tiene que estar enfocado a un tema de cambio tecnológico y digital, hacia allá vamos, y y nuestra compañía más mobile, con su producto vivo bien, enfoca hacia ese tema, siempre hacia la a la evolución tecnológica. Ah, y te preguntaba que vivo bien es un producto de una empresa, es el único producto que ustedes tienen, solamente se enfocan en asambleas virtuales, o son una un programa, un software de gestión de comunidades. Bueno, buenísima la pregunta, no, vivo bien es un software integral, uno de los productos son las asambleas virtuales, y allí a raíz de allí, pues, potencializó la empresa, pero la empresa tiene varios productos, entre ellos está vivo bien PH, que es un software de control de gestión de comunicación y seguridad en la propiedad horizontal, involucra a todos los actores, empresas de seguridad y vigilancia, administradores de la propiedad horizontal, residentes, contadores, el consejo, todos los entes que que rodean proveedores, todos los entes que rodean a la propiedad horizontal a los condominios. También tenemos otro producto que se llama asambleas virtuales, las asambleas virtuales, hoy en día, las tenemos involucradas dentro de la, dentro de vivo bien, es decir, la persona puede hacer una asamblea virtual si tiene el programa de vivo bien o el software de vivo bien instalado, o el conjunto, perdón, o el edificio. También tenemos otro producto que se llama Boxmicol, que es citofonía virtual, enfocado a reemplazar esa citofonía antigua de cableado que tantos costos nos genera en el mantenimiento, tenemos una aplicación que tenemos la posibilidad de poner en los condominios o en los conjuntos para que la gente se comunique, el guardia o la empresa de seguridad que controla el acceso a los conjuntos con los residentes o con la administración y su entorno. Y por último tenemos un producto marca blanca que se llama Boxmic. Este producto está enfocado 100% aliados de la compañía nuestra que quieran utilizar nuestra plataforma, es igual a la de vivo bien, pero simplemente que va con una marca blanca que se customiza y se adapta a las necesidades de cada cliente. Entonces, si un aliado adquiere esta franquicia, puede tener su propia aplicación con su marca propia, no tiene que utilizar la marca de vivo bien, y ese es un valor agregado que les ofrecemos a los aliados que quieran trabajar con nosotros. ¿Cómo qué tipo de aliados, por ejemplo? Ubícame para yo saber qué tipo de empresa puede utilizar esta franquicia, que tenga que ver con la propiedad horizontal, me imagino. Claro, claro, sí, por ejemplo, las empresas de seguridad o vigilancia que construyan nuestros edificios o nuestros condominios pueden utilizar esta plataforma, la adquieren como propia, no tienen que construir una aplicación, nosotros ya le entregamos todo construido simplemente para que lo use. Las empresas de administración de propiedad horizontal que quieran poner un valor, tener un valor agregado, pueden utilizar nuestra plataforma. En Colombia se usa mucho que las empresas de seguros o los corredores de seguros que aseguran la propiedad horizontal ofrecen servicios de valor agregado y tenemos ya un aliado en Colombia que ofrece nuestro servicio como un servicio de valor agregado, nuestra plataforma. también están los las empresas como de manejo de personal que pueden proveer servicios a las propiedades horizontales, también utilizan nuestra plataforma. O sea, esos son como el entorno de los cuatro clientes grandes que pueden utilizar nuestra plataforma. Claro, y todos van a estar conectados con la misma información, de alguna manera tienen el mismo sistema, van a simplificar muchísimo la tarea. Entonces me imagino un escenario donde existe un condominio, una propiedad horizontal que tenga la plataforma y a la vez sus proveedores de seguridad, de ascensores, todos tengan plataformas similares. Bueno, eso se traduce en eficiencia. Así es. Y quiero hacer una pregunta, Leonardo, desde tu punto, desde tu óptica y tu mirada. ¿Qué es lo que ofrece, digo, bien, qué nos ofrece el resto de los sistemas en el mercado? Buenísima la pregunta. Mira, cuando creamos este producto, hace seis años, yo era miembro del consejo del edificio donde vivía en ese momento. Y me conocí todos los errores y todos los problemas y dije, vamos a construir algo que sea diferente a los demás. Nuestra plataforma vincula todos los entes, sí, pero adicionalmente el residente, que es aquí la figura principal, junto con la administración, tiene la posibilidad desde su móvil tener una aplicación donde se entere de todo. Pago mi administración desde el celular, reservo mi zona social o la zona que quiera utilizar, el barbecue, la cancha de squash, depende de las zonas sociales que tenga. Puedo conocer mi estado de cuenta en un solo sitio en mi aplicación, instalo mis PQRs o mis quejas y reclamos a la administración, ¿sí? Realizo todas las funciones desde mi aplicación, no necesito salir a nada, no necesito estar en nada, y vinculo la citofonía y la asamblea en un solo sitio. Tengo todo en un solo lugar. La gran mayoría o la competencia lo que ofrece es un software de control de acceso para ingreso y salida de visitantes, que está vinculado a nuestra plataforma claramente, pero el residente nunca se entera de las acciones que hace la copropiedad o el conjunto, y nosotros aquí le dimos protagonismo al residente, tiene una aplicación para que se entere de todo, para que él pueda hacer todo desde un solo sitio. Ahora, la ventaja nuestra es que con un solo clic vincula a las personas que necesiten, ¿sí? Y entendemos el tema de que hay personas que por su edad, los adultos mayores se les dificulta, pero tenemos un conjunto en Colombia de solamente adultos mayores que utilizan nuestra plataforma, ¿sí? Y les facilita la vida, pueden registrar a sus visitantes para que no haya esa fila al ingreso del conjunto, preguntando si lo autorizan o no, pueden pre-registrar a sus visitantes, pueden hacer una cantidad de ecos, de funciones dentro de la plataforma, que muy pocos software en realidad, en el análisis, lo pueden hacer a un precio razonable. Estamos hablando con Leonardo Guarín, el creador y el director de este producto que se llama VivoBien en PH, y quiero preguntarte algo, ¿de qué manera ustedes fidelizan a sus clientes, a sus condominios o a las empresas que contratan estos servicios? Muy buena pregunta, mira, nosotros tenemos un factor diferencial, y es que tenemos un equipo de seguimiento y mantenimiento, en el cual se está comunicando constantemente con los administradores, con las empresas de seguridad, con todos los que tengan la plataforma, haciéndoles seguimiento mensual, diario, de, perdón, semanal, de qué necesitan y en qué les podemos ayudar. Muchas veces el administrador no logra subir una información a tiempo, no logra crear algún nuevo producto o algún nuevo como eslabón dentro de la dentro de la plataforma, y nosotros estamos ahí para ayudarles, para crear. Entonces, si la, si el administrador tiene la posibilidad, por ejemplo, de publicar una noticia y decir, mañana corte de agua por mantenimiento de tanques, pues, y no lo logró hacer, nosotros le prestamos el servicio, le ayudamos, creamos la, la, la noticia, la redactamos, ya le tenemos unas imágenes adicionales, y las publicamos, y la, y le, obviamente, la demostramos primero al administrador si él está de acuerdo, y si él nos da el go, la publicamos. Ese es un factor diferencial que nosotros tenemos en el servicio, ayudar al administrador. Y mira qué importante es la creación de esos contenidos, Leonardo, porque realmente en la, en la redacción de un contenido puede estar la diferencia entre una buena y una mala convivencia. A lo mejor tienes toda una plataforma y no realizas un mensaje de la forma adecuada, que no puede ser un gran caos. Leonardo, el tiempo es implacable, yo creo que vamos a tener que programar otra, otra reunión mucho más larga, un programa mucho más largo porque me gustaría que en un programa pudieras compartir, pudiéramos compartir pantalla y ver de una forma más práctica cómo es la aplicación, pero tengo que preguntarte algo, por lo pronto ustedes están en Colombia prestando servicios para Latinoamérica, ¿qué pasa con Venezuela? Si una persona en este momento nos está escuchando, le resuena la información que le das, le gusta lo que estás diciendo y quisiera contratar los servicios acá en Venezuela, ¿es posible eso? Sí, mira, nosotros tenemos un modelo adaptado a nivel Latinoamérica, por ahora el software está en Colombia y estamos buscando personas o equipos o empresas que quieran llevar y comercializar el producto en otras, en otras, en otros países. Claramente podemos hacer la activación porque está ubicada, está sobre la nube y nosotros podemos activar un conjunto acá en Colombia y prestarle el servicio en Venezuela o en cualquier parte de Latinoamérica, habla hispana, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues nuestra cultura latinoamericana es muy similar en el en el manejo de propiedad horizontal, tiene, todas las hemos estudiado y son muy muy similares, excepto digamos que Brasil que tiene un poco, un poco de diferencia, pero podemos hacer si algún conjunto en Venezuela hoy en Caracas, en Maracaibo, en cualquier ciudad necesita implementar la plataforma, se la podemos instalar desde Colombia y pues obviamente el tema sería el tema transaccional para el pago, diferente pero no habría ningún problema, lo solucionamos porque con eso no tenemos ningún inconveniente. Oye, qué bien. Mira, y por último vamos a compartir las redes sociales, cómo ubicarte, cómo estar en contacto con ustedes desde las redes sociales o la página web. Bueno, mira, en 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 Twitter nos consigues como vivobien.co, vivobien.co, arroba vivobien.co, sí, en Twitter nos consigues como vivobien, arroba, arroba vivobien.co, en Facebook, vivobien.co, nos consigues como vivobien.co también y en LinkedIn nos consigues también como vivobien.co. Colombia. Bueno, ya ustedes saben, si ustedes quieren tener mayor información acerca de esta de este software para gestión de condominios, gestión de propiedad horizontal, pues ya tienen las tienen las coordenadas, pueden comunicarse con Leonardo, muy simpático, muy amable, siempre está ahí, este, atento a los mensajes, seguro que también lo van a hacer con ustedes. Y si algún proveedor o algún empresario o algún emprendimiento acá en Venezuela tiene interés en desarrollar y ser aliado de esta franquicia, pues bueno, aquí está Leonardo para darle toda la información. Nosotros, Leonardo, te voy a decir que hemos pasado unos años muy difíciles, tú lo sabes, bueno, todo el mundo lo sabe, pero estamos entrando en una etapa en que apostamos al mejoramiento de la propiedad horizontal. Estamos en una etapa en que ya estamos dolarizando de hecho y de facto la economía, aunque legalmente no sea no se ha decretado, pero nos ha permitido, nos ha permitido hacer cosas que hace tres años no lo hacíamos. Así que, este, bueno, las puertas están abiertas para que un emprendimiento con el tuyo, este, pueda, como el de ustedes, el de la empresa que representa, este, pueda entrar por la puerta grande aquí en Venezuela. Te agradezco. Te auguramos ya que sea lo mejor. Te agradezco, Te Ibai, muchas gracias por este espacio. Estoy dispuesto cuando ustedes quieran a tener una charla más grande, mostrarles pantalla, compartir qué hace la plataforma, y si algún, alguien le interesa, me puede contactar en las redes sociales, nos buscan como Vivo Bien Co, y nos encuentran, y estaré disponible a contestarles y a acceder a cualquier solicitud que ustedes necesiten. Lo mismo en Colombia, están las puertas abiertas, lo que necesiten es con mucho gusto los podemos ayudar.